Una menor de 10 años quien había sido raptada, maltratada y sometida a realizar trabajos domésticos fue rescatada en Barbosa, donde tres sujetos implicados en este hecho fueron capturados. Gracias a información ciudadana, las autoridades lograron llegar hasta el lugar donde se encontraba la menor. Según las investigaciones, la menor habría sido secuestrada en 2017 por alias El Rolo y La Rola, quienes fueron aprehendidos al igual que alias Floro. En el procedimiento se pudo constatar que estas personas hacían parte del Odín Pachelli y lideraban la venta de estupefacientes en la misma zona donde tenían a la menor.